Música Creemos que realmente va a ser un game changer de la industria, o sea que va a ser algo totalmente rompedor. Entonces, yendo un poco a la definición, vamos a decir, estricta de lo que es Simple Animation, podemos decir que es una revolución, que es una cosa estupenda, maravillosa, que todo mundo va a querer y tal, pero bueno, si vamos a la definición de lo que es verdad, básicamente es un estudio de animación en una nube, completo, con un pipeline incluido, gratuito y configurable. O sea que además podemos utilizar los diferentes softwares de una manera dinámica, podemos ir por unas disciplinas configurables de una manera gráfica. Música 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 proyectos, darle alta perfiles de máquinas para que tengan permiso o no en un proyecto o en otro, una serie de almacenamientos, etc. Entonces vamos a ir viendo un poquito estas dos áreas. Lo que vamos a ver, aparte de estarnos conectando con 4G de un móvil, nos vamos a conectar a nuestro centro de datos en Estados Unidos, en Dallas. No vamos a utilizar el de aquí que tenemos actualmente en desarrollo, vamos a conectarnos al estudio de demo que tenemos en Dallas. Con lo cual si veis un pequeño retardo en la pantalla es por eso, porque hay una serie de segundos de retardo. Vale, pues desde el punto de vista de un productor nos vamos a conectar a nuestro estudio. Vamos a comprobar que esto va bien, sí. Y dentro del estudio vamos pasando por lo que sigan unas acciones lógicas para lo que haría uno en un estudio de verdad, pero lo vamos a hacer virtualmente. Vamos pasando por un área de equipo donde podemos invitar, podemos ver si esta persona tiene un permiso para hacer manejar el estudio o no, podemos invitar a más gente, podemos desactivar a los miembros del equipo, podemos buscar más personas, perfiles, necesito moderadores, necesito lighters, puedo invitar a personas, puedo invitarles por email para que sea una, una serie de cosas que todos entendemos que hemos trabajado con Clouds. Luego podemos crear una serie de perfiles como productor o como manager del estudio, creo que voy a necesitar una serie de perfiles para unas áreas de trabajo. Es tan sencillo como crear un nuevo perfil, darle un nombre, decir cuántas máquinas voy a necesitar, pues voy a necesitar, voy a necesitar 10 máquinas, les digo, no voy a necesitar unas poquitas menos, con 7 personas que se me coleccionan a la vez para hacer RIG, me vale. Y luego elegimos lo que ha comentado un poco Sergio antes, que es el perfil, pues un perfil básico, medio, alto, con más GPU, menos GPU, más RAM, menos RAM, aunque podemos crear perfiles personalizados para las necesidades de cada uno. Y luego lo que nos parece muy interesante es esta parte en la que tú vas enganchando softwares que vas a querer que aparezcan en esa máquina automáticamente cuando te conectes sin tener que esperar a que se te instalen. Puedo cambiarle la versión, puedo añadirle más motores de render, plugins, y os salgo el perfil y automáticamente me va a aparecer en cuanto reinicie esa máquina y en cuanto me conecte a esa máquina. Lo siguiente que necesitaríamos, obviamente, para trabajar en una producción son almacenamientos. Habrá almacenamientos primarios donde vayan los archivos de publicación de los proyectos que tengan y luego habrá almacenamientos, bueno, vemos aquí es lo mismo, hemos intentado que Simple sea simple y sea todo muy parecido de configurar en todas las áreas. Darse un nombre, elegir la capacidad de disco de almacenamiento que quieras, podemos automatizar hasta 10 teras de una sola vez, pero si necesitas más almacenamiento contactarías y prepararíamos más almacenamiento. Luego tendríamos almacenamientos que llamamos secundarios, que ya no están tan orientados a los archivos publicados de cada proyecto, sino que están más orientados a dejar ahí recursos para que los artistas utilicen texturas, referencias de animación, caches de CX, etc. Lo siguiente que haríamos sería elegir, bueno, mis proyectos los quiero sincronizar con algún sistema de gestión de producción, como por ejemplo Softgun o Iftrap, bueno, pues nos facilitarías tu clave de acceso a tu estudio de Sorda, nosotros nos encargaríamos de operar por ti y que toda la información de las tareas, los usuarios, las publicaciones, esté sincronizada direccionalmente con la plataforma. Y luego llegamos a la parte más interesante, que es donde todo se une, es en los proyectos, yo he dado un proyecto que es lo mismo otra vez, le doy un nombre al proyecto, un código, un thumbnail, y aquí es donde empiezo a meter todo lo que he estado creando anteriormente y hacer que funcione, es quién tiene permiso para usar qué. Y en este caso tenemos que en este proyecto, pues las personas cuando se conectan a la máquina virtual van a encontrarse los almacenamientos en un punto de montaje que yo decida, para que sea lo más parecido a mi forma de trabajar, para dar esa facilidad a los estudios que quieren pasar a trabajar en nube. Y yo, pues si tengo varios almacenamientos creados, pues puedo dar permiso de acceso a esos almacenamientos. Y luego, ¿qué personas de mi equipo quiero que tengan permiso para trabajar en este proyecto y tengan acceso a esas máquinas? Entonces, bueno, pues de momento tengo añadidos a todos, tengo que quitar algo para poder añadirle. Y aquí ya le diría, bueno, esta persona, este miembro del equipo va a trabajar como reader, pero como es multidisciplinar también va a trabajar como animador, entonces le doy permiso a los workstations, a los perfiles que he creado para esas dos áreas, que pueden ser totalmente diferentes, uno con más GPU, otro con menos. Y así tendríamos prácticamente configurado un estudio. Luego tenemos un área de processing que es para tener una granja de render o de procesado compartida, no solo para render, para hacer publicaciones, para hacer simulaciones de cachés, de efectos o de telas, de cualquier tipo de tarea que requiera procesado. Y luego podemos también dar de alta lo que serían granjas de procesado dedicadas. Necesito 10 nodos, para mí solamente, con estas características para hacer procesado de mis tareas. Bueno, a la sección de Invoicing y de perfil no voy a entrar. Vamos a ir a la parte interesante de, si nos ponemos desde el punto de vista del usuario, del artista, vamos a ir a la parte interesante que es, voy a conectarme a una máquina y me voy a poner a trabajar y a ver lo fácil que es para mí o no. Entonces, si a mí me han dicho, hoy tienes que conectarte y me han dado permiso para todos estos perfiles, lo lógico sería que te diesen permiso para menos, hemos puesto varios para que se vean, pero, oye, tú vas a hacer Rieger, utiliza el perfil que me ha llamado Rieger. Vale, pues vengo aquí, veo que hay máquinas disponibles porque me deja conectar. Esto es un resumen de lo que me voy a encontrar y me voy a conectar directamente. Vale, esto que estamos haciendo ahora mismo es conectarnos a una máquina virtual con potencia gráfica que está en Dallas, en Estados Unidos. Vamos a esperar a que se levante. Vale. Y lo que ocurre cuando entras en esta máquina es que ya tienes instalado, preinstalado todo el software que has elegido, con sus licencias, en un servidor de licencias personalizado, tienes acceso a los storages, a los almacenamientos que has dicho en la plataforma online y tienes acceso a una serie de proyectos. Se abre el Simple Launcher, que hemos llamado de momento, está en Work in Progress, os fijéis en la estética, es funcional. Tengo acceso a estos tres proyectos. Bueno, pues me voy a conectar a Simple Demo y aquí esto que estáis viendo actualmente es que ha interactuado con Shotgun y ha visto para este usuario, Simple Demo 1, qué tareas tengo asignadas en Shotgun para trabajar. Elegiría uno, por ejemplo, de modelado, y abriría Maya para trabajar. Como tenemos tiempo limitado para la presentación, he dejado por aquí un Maya ya abierto, entre que carga los plugins y demás. Y automáticamente lo que nos aparece tras cargar Maya es nuestro set de herramientas de Simple. Hemos querido hacer todo esto de forma común a todos los softwares, es decir, todos los softwares te presentarían la barra de herramientas de Simple. Una serie de herramientas comunes a todas serían para trabajar con archivos de usuario, archivos del día a día. Otra herramienta para publicar y para cargar partes de otras disciplinas, de otros departamentos y poder publicar las mías para que las usen otros, y un Contest Manager para cambiar de tarea sin tener que salir de Maya. Entonces, bueno, ahora nos hemos puesto de inicio en una tarea de modelado. Voy a abrir un pequeño archivito que tenemos por aquí creado de ejemplo. Y, bueno, tenemos aquí a Super Simple, que es nuestro pequeño mascota Work in Progress. Y, bueno, como podéis ver, no se mueve nada mal para estar a través de un 4G y conectándonos a una máquina que está a miles de kilómetros. Pues imaginaos si esto lo que estás haciendo es conectar cada centro de datos más cercano que tienes tú ahora mismo, que tendríamos en Frankfurt o en Madrid, sería trabajar como si estuvieses en tu propia Work Station, no notarías nada. Vale, imaginaos que nos ponemos a trabajar con este personajillo y con esas dos copias que tenemos detrás para expresiones faciales y estamos contentos con nuestro archivo. Vamos salvando con el File Manager nuevas versiones cada día. Pero siguen siendo archivos de usuario, archivos que solo me pertenecen a mí para esta tarea. Es mi Work Experience. Nadie más tiene permiso para acceder a él. Y cuando ya estoy contento decido publicar. Pues abriríamos nuestro Scene Breakdown. Analiza la escena en busca de partes relevantes para ser publicadas, cargadas o actualizadas y detecta que tenemos una parte que es geometría y una parte que son unas expresiones faciales que alguien quiera utilizar en nuestro departamento no sabemos quién. Le damos aquí a publicar. Tenemos unos checks de calidad y tenemos un asistente para publicación. Es decir, que ahora mismo es una publicación local pero podríamos enviarlo a nuestra granja dedicada o a nuestra granja compartida. Ahora tenemos ya creada una nueva versión de paquete de modelado en nuestro pipeline configurable que ahora explicaré un poco en qué consiste. Eso no significa que hayamos salvado el archivo de Maya. Bueno, se ha creado un archivo con nuestro formato propietario de empaquetado de metadata que apunta en modo de referencia a otros archivos uno para las expresiones, otro para la geometría. Podríamos decidir también qué formato utilizamos para cada uno de esos componentes y uno quiero que sea un archivo de Maya, otro quiero que sea una LEMDI. Eso es todo parte de lo que ya decía Sergio del pipeline configurable que intentar explicar al final de la presentación. Imaginemos que ahora queremos saltar a otra tarea en este caso la de Shading de este mismo personaje ya estamos en ella y bueno, no me voy a poner a hacer shaders ahora mismo voy a abrir otro archivo que tenemos un working file de ejemplo y bueno, ya lo vemos con unos shaders un poquito básicos pero ya tienen otra pinta lo mismo, publicar y etcétera, etcétera me voy a ir a la parte final que sería donde uno en este mini pipeline que tenemos de ejemplo todo y me voy a la tarea de RIF vale, nos vamos a la tarea de RIF que ya estoy en ella abrimos un abrimos un archivo nuevo esta vez vamos a utilizar la herramienta de Steam Breakdown para, en lugar de publicar, para cargar los componentes que vienen en este caso nuestro pipeline configurable está detectando que hay alguien que ha publicado algo en Shading que necesitamos y alguien que ha publicado algo en Modelado que necesitamos bueno, pues vamos a cargarlo, a ver y empezamos a trabajar con ello bueno, ya tengo por aquí en la escena pues a nuestro amigo que si cambiara el modo de diferenciación lo veríamos con los shaders aquí se lo vemos en la capa de los ojos y tenemos las dos expresiones faciales y puede empezar una especie de RIF básico creando un control de animación salvando y publicando para el siguiente departamento y empiezan en layout a utilizar ese pequeño RIF solamente moviendo el personaje y como veis son las mismas herramientas estas tres en todos los departamentos o disciplinas eso no significa que no vaya a haber otra serie de herramientas interesantes para otras áreas aquí también pero estas tres siempre estarán en todas las disciplinas, en todos los departamentos en todos los softwares si abriese Telecomar, si abriese Houdini si abriese otro software pues me tendría que encontrar las mismas porque todo el mundo trabaja con archivos cambia de tarea y quiere cargar o publicar cosas de otros vale hasta aquí un poquito lo que es la demo voy a intentar explicar lo que es para nosotros un pipeline configurable porque en lo que tenemos muy claro es que no podemos obligar a nadie a trabajar de una forma concreta a todo el mundo en todos los estudios o todo freelance o todo usuario tiene una forma de trabajar que es suya y no es que sea mala o buena o mejor o peor es la suya y no le puedes olvidar entonces ¿cómo hacemos que las formas de trabajar de las personas se integren en en Simple? bueno pues nuestra idea ahora minimizo ya aquí es que en la parte de estudio de 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 la plataforma web de o de la aplicación de escritorio de de Simple Animation en la parte de proyectos al igual que configuras los permisos y los accesos tengamos un pequeño área donde definas tu pipeline y al final definir un pipeline no es más que establecer las disciplinas los departamentos que tienes en en tu estudio de animación y que ocurre en esos departamentos es decir que entradas y salidas tiene al final esto es lo mejor la mejor forma de hacerlo es haciéndolo con tipos de herramientas que ya estamos acostumbrados a ver sistemas de nodos todo el mundo nos acordamos ahora del sistema de nodos de Maya nos acordamos del sistema de de nodos de de Nuk para para hacer una composición esa misma filosofía es la que queremos utilizar para que tú definas bueno pues cada cada nodo es una de mis disciplinas y luego voy integrando dentro una serie de de componentes elijo el formato de importación el formato de exportación si son compatibles las puedo conectar y al final te creas el pipeline que tú quieres esa parte está en Work in Progress hemos funcionado el formato de grafo pero no tenemos la herramienta que lo crea visualmente la creamos manualmente y todo lo que habéis visto en el en el escritorio remoto todo lo que lo que ha detectado la herramienta que cargar y que publicar está hecho en base en un grafo nodal de ese tipo la herramienta y todo lo que ha parecido